Hay luto en la comunidad de La Parotita, municipio de Aquila, Michoacán, pues ahí todos conocían a Antonio Zambrano y sabían que su humilde familia comía con los dólares que les enviaba el tercero de los 16 hermanos. Son golpes que le llegan uno a la vida y pues más de salir adelante porque no queda de otra. Los habitantes de esta comunidad ubicada en la sierra de Aquila aún no salen del dolor tras saber de la tragedia y con impotencia e indignación piden que se aplique la justicia a los agentes policíacos de Pasco, Washington, que le causaron la muerte. En Aquila nos hemos vestido de luto. Aquila es uno de los municipios que alberga o que tiene más población indígena. El señor Antonio Zambrano Montes pertenece a la comunidad indígena de Pómaro y se ubica en la sierra del municipio de Aquila. Son muchas las voces que exigen un castigo ejemplar para los policías agresores, entre ellos la iglesia de su estado natal. Se me hace muy cruel y el video que todos vimos es una cuestión muy cruel de un policía. Creo que no debe de ser la acción de un policía porque pudieron detenerlo, pudieron esposarlo, pudieron llevarlo a la cárcel y juzgarlo por lo que él había hecho pero no matarlo. En Aquila todos esperan el retorno del cuerpo de Antonio Zambrano, el hijo que se fue hace 10 años tras un sueño y que volverá a su tierra en una caja de madera. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.